En lo que va de este año, el Fonatur ha consolidado su plan de infraestructura, acciones de operación y mantenimiento en Cancún y Cozumel, que se reflejan en una óptima imagen y conservación de destinos turísticos en los beneficios de millones de turistas y habitantes, afirmó el delegado regional de Fondo de Quintana Roo, Juan Emanuel González Castelán, durante su participación en la Reunión Nacional de Delegados, que fue presidida por el director general Miguel Alonso Reyes, afirmó que en Cancún Fonatur también participa activamente en mesas de trabajo y de análisis que permiten solucionar de manera conjunta problemáticas como el recale masivo de sargazo, la inseguridad y la movilidad en la zona hotelera. González Castelán resaltó que la obra de rehabilitación y mantenimiento del Boulevard Cuculcán, en donde se invierte 26.9 millones de pesos, lleva un 25% en su segunda etapa, que abarca del kilómetro 9 al 0, siendo que la primera etapa se concluyó de manera satisfactoria y donde se rehabilitaron 72 metros en los kilómetros 20, 23 y 27, sobre un solo carril de 3.75 metros de ancho.